Aquí está Sumayimbe, el único, el que nadie ha podido con él todavía Mientras yo respire, que nadie aspire Hora de robo, hora de llorar Saquen el pañuelo para que lloren, por esa hija es la gran puta Lo hicimos así Anthony Santos contra Luis Vargas ¿A quién tú vas? Déjame tu opinión ahí en la caja de comentarios Dale like, suscríbete Busca el romo ¿Sabes quién llegó? Ooh, it's DJ Lux Vamos allá, busca el romo Que hoy se bebe Hoy se bebe Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me desluza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Te lo recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete a olvidarlo Eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Ahora viene otra vaina Como dulce melodía Esa noche Tú no me penetró en mi sentido Y se metió tan adentro, tan adentro Que por esa salida no ha podido Me coloqué como si fuera Tanto de magia En un espacio colorido imaginario Sé cuando entra el deseo de mis ansias Y el rojo merecido de tus tíos labios Esta noche descubrí las emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar y que si te veo En cada frase Vamos a hacerlo adelante Una andofía de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Durante los días de caricia Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Anteamor de mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirvan otro trago Otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta enbregar Y encontrar el alivio Para mis peras Y perder la conciencia Para olvidar A mí me lo dije Pero no supe entender Que tú eras descubriendo Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños ¿Cómo te pude creer? No sé de qué manera Que te gasto y no sé nada Después que me engañaste Te despide tu perdón Pero hasta el cambio orgullo No te puedo perdonar Llorando te arrepientes De tu burla y de tu horror Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Por la estabilidad Pero al terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero a tarda te arrepiaste Es DJ Lux Y eso es Wilson Sigla ahí Dale Anthony Como tú usas melodía Usas la noche Un hombre penetró En mis sentidos Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir No he podido Me coloqué Como si fuera Alto de mar En un espacio Colorido Inmagnario Sé cuando Entra el deseo De mis años Yo romé Decido De tus tibios labios Esta noche Descubrí Las emociones Bajo tu hechizo Y tus enemigos Excitantes Quedé asombrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Que si te veo En cada frase Vamos a hacer Tengo adelante Una antología De caricia Repetición De los mejores Del amor Que endulza Nuestras vidas Aún yo guardo Mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Que supo miel Y una piel Que ahorita ve Menendúlzame otra vez Un dolor Que supo miel Y una piel Que ahorita ve Menendúlzame otra vez Seguimos ahí Dale Luis Rompe Uh It's DJ Lux Soy yo Mami Luis Largas El reino Mami No te confunda Tchini El mundo va a escuchar Una bachata de novelas Saca el robo Tengo DJ Lux Suena rubia La guitarra base Tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso Yo ando loco Año loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Y perdí la razón Ahora todos se acuesten temprano Porque temen que se ove el raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder Para poder Para poder Para poder Para poder Pero se van a quedar Con los que les posee yo Porque la semana entrante me desquerece Voy a llegar Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en matrica Yo te veré 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 Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo mi mami Los tigres míos allá En Connecticut Wake and Bake También tenemos Azul con Fuego En Connecticut Ahora va a sonar La guitarra Laza Americana Coge el raíz Ay mujer Tu cuerpo me hace falta ya Los labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto pesar Ay mujer Es el principio Es el principio y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Pa' que se lo gocen allá En Alto Nuevo Los vecinos míos Los vecinos míos Los alcarrizos Hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Dice Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar en tus ojos Tienes Y cuando se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El que El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Seguimos ahí Dale Anthony Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Y mami querida No me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser Para mí Y mami querida No me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser Para mí Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Espero que esa mujer está Bomba 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 Ay 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 Mami 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 Mía Ay mami Me estás viciando una pena Siento que me falta aire Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a la piel Fue un cohete dirigido Que impacta mi corazón Mi mujer está con otro Me ha jugado una traición ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es desea mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arreñaba mi cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es desea mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arreñaba mi cabeza Y aunque no tengo testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi Seguimos ahí Dale Anthony Levanzame Si así no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te dejo entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Ni tú lo verás Por la aventura Que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis Que cambiará Más de mil cosas Mejor el tendrá Pero un cariño sincero jamás Lo decimos así Anthony Santos Contra Luis Vargas ¿A quién tú vas? Pómalo ahí En la caja del comentario ¿Sabes quién llegó? Uh Es DJ Lux Vámonos Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis Que cambiará Más de mil cosas Mejor el tendrá Pero un cariño Sincero jamás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis Que cambiará Ahora Tú me hablas Nuevamente Levanta mi una frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un prudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tenerlo? Y se marchó Cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Este canto que De la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Oye mujer Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga Que eres sin valor No eres la misma O tal vez mejor Pero es que ya Yo no quiero Sinceramente No puedo El primero Fue primero Y de segundo No quiero Pero es que ya Yo no quiero Prefiero serte Sincero El primero Fue primero Y de segundo No quiero Compréndeme Por favor Que tú mataste Mi amor Seguimos ahí Uh It's DJ Lux Hoy se ve Amén Y este es Madrid Otra vez Ay Hoy he venido A decirte Todo lo que siento Por ti Decirte Que yo te quiero Que sin ti No soy feliz Por favor Déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero Adornar Damas de arbolito Ya no sé qué voy a hacer Si no te quiero aprender No me importa cómo ser Quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser Quiero que sea mi mujer A ti yo te llevaré A un lugar del mundo A escondido A donde caiga la lluvia Y no a tu piel De bendición Quiero que el sol Que no alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento Que esté soplando No voy a estar hablando No voy a ir de vida Corazón Por favor Déjame entrar En tu corazón Morido Yo no sé qué voy a ir de vida Y no te quiero aprender No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Oruna 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 Rafa Calderón, soy yo, soy yo, tú sabes que no soy yo, tío ocho A ti yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi ser Es que yo te quiero tanto, que sin ti no sé qué voy a hacer Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar ramas de arbolitos Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer Por una solida, por una, por una, por una, por una, por una Al mundo vivo cantaño, con mucha alegría, corazón Tú vas a tener tu ropa en el alambre mío Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí No te agoté, no te agoté, no te agoté Tú ya eres mía, lo sé Estoy aquí, en persona, para el mundo Jesús Araújo Jesús Araújo Yo sentiré tus latidos cuando estés durmiendo Tú llevarás mi apellido Tú llevarás mi apellido, te lo estoy diciendo Tú sabes que no es mentira, porque yo te gusto Y lo estás disimulando, ya me sé ese truco No te agotes frenando el fluido Del amor que se quiere expresar No les fraudes a tu corazón Que en el mío se quiere evitar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma planté Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mía, lo sé Hace tiempo me gustaba de ti Desde que yo era niña, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte de ti No podía enamorarte de ti Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Y que tú compras por mi lado Y me daban un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez No íbamos caminando a mí No íbamos caminando a mí No íbamos caminando a mí Esa negra mía suena linda, linda suena Pero tiene mango Esa negra mía suena Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso, ay Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa, ay Por no hablar de palabritas Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Sí, yo lucharé Sí, yo lucharé Sí, yo lucharé Sí, yo lucharé Oh, it's DJ Lux Bueno, no voy a pasar con Ulf ¡Gracias!